Ah, bueno, mi gordis, no, me alegra mucho, eh, yo estoy por acá un poquito ocupadita gestionando unas cositas, pero sí, hágale si quiere, si no se va muy temprano, no se lo puedo subir en la nochecita, si no se ha ido. Ah, bueno. Bueno, hija, listo, mija, no hay problema. Ese es el suegro, sí, ese es mi papá, ese es mi cabezón amado. No, no, no. Ay, anda muy deprimido, la verdad, mi amor, ¿sabes? Anda muy deprimido mi papá, me preocupa mucho, porque sigue siendo una situación muy difícil, le cambió mucho la vida, ¿sabes? Le dio un cambio de 360, literal. La verdad, es una persona ya que no es la misma, es una persona que refleja mucha tristeza en su mirada, es una persona que siente que tiene fe y que acepta el proceso, pero que le duele mucho aceptarlo, ¿sabes? Y que nunca pensó, pues, que obviamente iba a pasar eso. Entonces, entonces ahí va, ahí va la verdad triste, muy triste mi papá. Yo puedo decir que mi papá ya no es feliz. Mi papá refleja una felicidad que uno decía, uf, esa energía de ese señor, esa vitalidad, esa fuerza, tan motivado, tan guerrero, tan capaz, tan independiente. Entonces, ya mi papá no refleja nada de eso, mi papá refleja tristeza, mi papá refleja angustia, mi papá refleja preocupación. Sí, pero la verdad sí le ha costado, le ha costado mantener su fe intacta, ¿sabes? Mucho. Pero a todos nos cuesta, marica, de alguna u otra forma, todos tenemos una carga en la cabeza, en el corazón, en el pecho, en la vida, entonces. Ay, verdad que yo iba a bañar a Bella. Venga, vamos a pararnos, yo baño a Bella. Ya, ah, pero ustedes se me van allá también a pagar. Esperen, yo hago este video de una.